Alberto, ¿vos decís algo así como matar a mi socio? ¡Hombre! ¿Cómo puedo insinuar algo tan terrible? ¿Qué decís? Supongo que me impactó tu comentario. No, todo lo que digo es eliminarlo del negocio, nada más que eso. Bueno, nada menos. Mira, es evidente que este negocio es nada más que de nosotros dos. Pasa el reto que mi socio es un hombre muy hábil, muy astuto. Tomó todos los recaudos muy desafortunados para mí, por cierto. Alberto, mis cuentas quedaron en cero. Se adueñó de todo mi dinero. Nuestra alianza es lo que te protegería de él. Es más, nos protegería los dos de este tipo. A mí me parece que hay algo en lo que me perdí, Alberto. No, Barroca Mora, enténdelo. ¿Sos o no sos un hombre de negocios? Tomó, Barroca Mora, suponiendo que sos un hombre de negocios, quiero decirte que ya estoy al tanto de todo. Al tanto del cuentito este que defendés sobre Santiago y tu abnegada devoción. ¿Qué chico nos robó? A vos y a mí, ¿qué pensás? ¿Dejársela pasar? No, no, supongo que... Supongo que algo tenemos que hacer, ¿no? Muy bien, eso te estoy proponiendo. Además, el problema que tiene ser es con Marco, no conmigo. Mira, Alberto, me resulta desagradable andar diciendo este tipo de cosas. Pero Santiago te acusa de la muerte de su padre. No sabés cómo me pone que me subestimen. Odio que me subestimen. Supongamos que soy un asesino, ¿está bien? Cosa que no soy, pero supongámoslo. Además, soy estúpido. Elegiría a un juez como víctima. Bueno, cuando uno se encuentra acorralado, estoy afónico de decir que soy un hombre de negocios. ¿Cuántas veces lo dejo? Un millón de veces. ¿Eso qué quiere decir? Que compro y vendo. ¿Qué? Todo. Menos vidas. Eso no tiene precio. Toca moral. Entre Santiago y Marco se va a armar mucho lío a causa de su odio. Yo controlo a Marco. Soy el único que puede evitar un enfrentamiento. Sos un tipo inteligente. Pensalo. Pensalo. Espero tu llamado. ¿Qué quería, Alberto? Comprarme. Comprarme. Necesita llenar el álbum de figuritas. Y parece ser que yo soy la difícil. Cuídate, Leone. No soportaría que te pase nada más. 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 Gracias.